Con el fin de fortalecer una alianza interinstitucional, la Universidad del Magdalena realizó una primera visita diagnóstica a la cárcel distrital de Santa Marta, Rodrigo de Bastidas, permitiendo poner en marcha estrategias para mejorar la calidad de vida de los internos y los funcionarios del establecimiento carcelario. La universidad pues tiene todas las áreas y haríamos un trabajo excelente que yo creo que más que el establecimiento, los funcionarios se lo van a agradecer los mismos privados de la libertad, porque pues van a encontrar unos espacios diferentes a los que hoy tienen, para que hagan una resocialización y de pronto aprendan también o desarrollen su habilidad y puedan ocuparse ya en la vida externa. Fue así como una delegación de nuestra alma mater recorrió los diferentes pabellones del centro de reclusión, con el propósito de revisar condiciones de infraestructura, mobiliarios, materias primas y recurso humano para identificar posibles puntos de intervención. En la Universidad del Magdalena pues para nosotros viene siendo un apoyo fundamental en materia de recurso humano que nos puedan suministrar, apoyándonos por ejemplo con practicantes, con docentes que puedan ayudar a fortalecer estos programas. Esto en convenio fortalecería nuestra educación, básicamente necesitaríamos como esa población orientada hacia la formación laboral. Yo quiero fortalecer los programas de área psicosocial, los que te digo, programas de prevención del consumo de drogas, ese me gustaría mucho. Quisiera trabajar un programa por ejemplo con antropología para la población que es extranjera e indígena. Si ustedes como universidad, que si la sociedad nos unimos, podemos sacar adelante estas personas y podemos hacerlas productivas. Durante la visita se observaron oportunidades de intervención en áreas como la agricultura, específicamente en cuanto a iniciativas productivas, necesidades en temas como salud, psicología, enfermería, acompañamiento académico en la escolarización y apoyo legal con el consultorio jurídico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!